Bueno, celebrando el Día Internacional de la Mujer, te voy a mostrar un video que es un poema. Esto es marcar límites con altura. Recuerden todas las mujeres que están del otro lado. Si un hombre te trata de un modo que no te gusta, bueno, marca el límite. No dejes de expresar tu voz. Porque si no expresas lo que realmente estás sintiendo cuando hay algo que no te gusta, te terminas resintiendo a ti misma. Mira este video, déjame en los comentarios qué opinas. Tú eres Ivonne. No. Tú eres Ilse. No. Claro, no, sí. ¿Y tú eres? Mimi. ¿Ya está? No, completamente desubicado. Y es Mimi, Ivonne e Ilse. Gracias. Aplauso. Tú eres Ilse. Tú eres Ivonne y tú eres Mimi. ¿Y tú quién eres, perdón? ¿Tú eres Paño? No, yo soy tu padrino. Mucho gusto. A mí me encanta esto porque, ¿sabes? No, me han dejado usted manoseando, oiga. ¡Sú tremendo! Me voy a cambiar de lado mejor. Me voy a poner acá. ¿Puedo poner la mano? Mientras sea en el hombro y no en la cintura. Ah, bueno, aquí me queda así. Pelado, no se burbe. Pero está sudando, está sudando. ¿Ustedes querían que yo fuera el padrino de ustedes o no? No a mí, en cambio ustedes no me dejaron en paz durante todo el ensayo. Ay, pobrecito. Ajá, quiero que lo sepan. Y con ustedes y unas amigas que tienen ustedes que han venido aquí, que no me dejan hacer un diálogo en paz ni tranquilo porque es verdad, ya está. Pero es muy divertido.